Ya tenemos una nueva entrega del espacio Entrevista con. En esta ocasión hemos hablado con Concepción Jimeno Floría, investigadora del CSIC, que ha estado en la Universidad Miguel Hernández impartiendo un seminario en el Instituto de Bioingeniería. En esta ponencia, Concepción Jimeno ha explicado el trabajo que desarrolla su laboratorio con compuestos de oro para mejorar las terapias contra el cáncer. Si quieren más información, no se pierdan su entrevista. La pueden ver en la página web que aparece en pantalla. Entonces, lo que intentamos nosotros es mejorar ese tipo de compuestos para que sean más selectivos.